Hola, mi nombre es Andrés de la O y él es Arturo González del equipo de HotStreet de México. HotStreet es una aplicación para ayudar a pequeñas empresas recobrando datos de las redes sociales e integrándolas con la App Engine de Google para generar un reporte estadístico sobre clientes. HotStreet también nos ayuda a conocer los insights que la marca tiene con sus consumidores. HotStreet es una herramienta que te permite ubicar la zona en donde están tus clientes. Mediante el uso y análisis de redes sociales te otorgamos unas gráficas y en un plano el punto en donde están tus clientes objetivos. Mediante esto aminoramos el riesgo de pérdidas y aumentamos tus ganancias. HotStreet es la mejor opción y el mejor aliado de un comercio para ubicar a sus clientes efectivos.